La Iglesia de Cristo Tus promesas son incomparables Tú tienes el control Jamás mi corazón podrá callar De lo que vivo en ti Tu yo reino es Muy bien, pues estamos continuando Con lo que de alguna manera Hemos dejado inconcluso Pero no porque haga falta la información Sino porque en realidad el tema Es bastante extenso Hemos estado hablando acerca O hemos ido dividiendo un poquito El amor que debería de haber En la parte conyugal Como este se va desarrollando No solamente para Aquellos jóvenes que de alguna manera Anhelan unirse Sino que también el Señor puede restaurar Y yo creo que puede restaurar A todos aquellos Matrimonios que ya están formados Que puede hacer que las bendiciones Que esto trae Aquellos que recién se unen También esa bendición llegue Aquellos que ya estaban unidos Cuando aceptaron al Señor Aquellos que ya tenían esposo Esposa Que por cualquier otra circunstancia Están unidos en este momento Y tal vez Dicen No puede llegar esto a nosotros Sin embargo Hemos explicado que esto es para todos Hemos tratado de explicar esto Tratando de hablar también Bastante del amor Usted sabe que No solamente se presentan Las tres palabras hebreas Que usted Digo griegas Perdón Que usted ya conoce Que es el El filos El eros Y el ágape No solamente son esas palabras Las que denotan amor En la Biblia Sino que usted también Encuentra Perdón Que en el hebreo Hay palabras que definen El amor ¿Verdad? Hablábamos de que hay un amor Que se da fraternalmente Este es un amor Que se da Puramente Entre personas Que se consideran Tal vez no siendo De la misma familia Se consideran Como de la misma familia Y era una de las partes Importantes Que desarrollábamos Porque decíamos Debe ser importante Que con aquella persona ¿Verdad? Con la que Yo estoy Debo de empezar Teniendo Un amor fraterno Debo de empezar A verlo Ahí sí Como familia Fraternalmente Es de los míos Pero aparte Somos hijos Del mismo Dios ¿Verdad? Y eso Para los jóvenes Es un poquito Diferente Porque para los que Recién se casan Más bien No deberían De fijarse En quien les gusta Sino que Deberían De tener hermanos O sea Si a ti Te agradó Una persona Y llegó a ser Incluso tu amigo Pero no es tu hermano Te estás saltando Una Una barrera Tan grande Y tan Tan importante Que no te va a permitir Avanzar bien En el resto Tiene que ser Tu hermano Obviamente Estamos hablando De hermanos En la fe Estamos hablando De hijos Del mismo Dios Estamos hablando De que nuestro padre Es Dios Y nosotros Somos hermanos Y en ese sentido ¿Verdad? No estoy hablando De otra cosa No va a pensar usted Lo hemos venido Remarcando Pero una vez más Lo digo Entonces Bueno Eso por una parte Eso ya lo explicamos En otras oportunidades Hablábamos La semana pasada Acerca De la amistad Conyugal Y esta era una Situación asombrosa Porque Qué importante Es que se desarrolle El tema De la amistad Si yo quiero Que mi Que mi Matrimonio Se ha restaurado Por ejemplo Aquellos que quieren Que el señor Restaure sus matrimonios O que el señor Haga algo En sus matrimonios De una manera Extraordinaria Deberían de pasarse Por el lugar De la amistad Y la amistad Hermano También una de las cosas Que incluía Y decíamos La semana pasada Es que Dentro de eso Hay una Hay una iniciativa ¿Verdad? Aquel que es amigo Se va a acercar Y le va a hablar Eso es lo que Muchas veces Hace falta Es una parte Por eso digo Yo bien interesante Porque Eso hace falta Mucho En los matrimonios Que haya Una amistad El mejor amigo Y la mejor amiga Del cónyuge Debe de ser Mejor Mejor dicho Va El mejor amigo Y amiga De usted Debe de ser Su cónyuge Si no es así Hermano Las cosas Están Terriblemente Mal Busca Que Que tu cónyuge Sea tu mejor amigo Eso lo explicábamos La semana pasada Mire Déjenme ir rápidamente A ver si tengo esto Por aquí Este dato Que quiero yo mostrarle Mire Habíamos leído En Cantares Que Hay una palabra Que es Amor ahí La palabra Amor En Cantares 1.9 Dice Que significa En el hebreo Es la palabra Raya La palabra Raya Es amiga Frecuentar Cuidar Cercano Y compañero Todo eso Lo explicábamos La semana pasada Y como es que Todo esto Se debe de dar A final de cuentas En el amor Conyugal Pero esto va A un grado De amistad Frecuencia Con que frecuencia Platicábamos Del cuidado Y platicábamos Yo creo que El punto más importante Verdad Es el Compañerismo Y es que Si yo todo esto No lo tengo Primeramente Con mi cónyuge Y a lo mejor Lo tengo con otras personas Pero con mi cónyuge No Esta situación Necesita una restauración Porque definitivamente Aquello que proviene Del Señor Aquello que se está haciendo Dentro del orden Y los parámetros Que el Señor pone Requiere eso Explicábamos Dicho también De otra manera Que era importante Verdad Que de alguna manera Pues Se pusiera Ese Ese Espacio En el que yo A veces me va a tocar Hablar Tomar la iniciativa A veces En otros casos No sucede así En otros casos Se enojan Por ejemplo Verdad Y se quedan enojados Hasta que De pronto A lo mejor Uno de los hijos Los reunió Verdad Y mejor el hijo Prefirió O hizo Un tema de plática Para medio hacer eso Pero aquel que es amigo No tiene esos problemas Mire Amistad Y la Biblia dice Aquel que quiera Amigos ¿Qué necesita Aquel que quiera Tener amigos? Mire Yo le pregunto a usted ¿Usted tiene amigos? ¿Cuántos amigos tiene? Eso se debe desarrollar En nuestra vida cristiana Hermano Cuesta trabajo Usted debe de tener amigos Deseamos la semana pasada Recordando Una Una carnalidad Yo quiero tener Un montón de amigos Y así juntos Poder volar No sé cómo dice Aquel canto Cantar Es que yo no soy Tan carnal Como usted Oiga Será malo Tener amigos Usted debe De tener amigos Usted no puede Vivir En una Perdón hermano Si le suena Agresivo Y ofensivo Esto Pero Usted no puede Vivir en una amargura Donde usted está metido Y no tiene ni un solo amigo Debe usted tener amigos Pero un amigo Debe de tener en común algo Que es su hermano ¿Va? Bueno Pero eso Eso ya es otra cosa Porque mire hermano Es que Con quien te amistas ¿Verdad? Te dice ¿Quién eres? ¿Qué tipo de personalidad tienes? Por eso hermano A veces Disculpe usted Pero deberíamos de ir Descartando a ciertas personas Que usted considera amigas Pero que no lo son Si no está en Cristo No es su amigo No es su amigo No comparten No tienen Hermano En una amistad Se comparten ciertas cosas ¿Va? Por ejemplo Gustos Tiene usted su amigo Su amiga Y no tiene al Señor No hay un vínculo Fuerte Que pueda desarrollar Esa amistad Disculpe usted Será su conocido Yo no le estoy diciendo Métase en su burbuja Y no le hable Porque le tiene que hablar No vaya a llegar usted A su casa ¿Verdad? Y vaya a decir El pastor dijo Que tú ya no eres mi amigo ¿Va? No, pues en vez de acercarlo Lo va a alejar Obviamente Tiene que desarrollar Todo eso Pero usted entiende En su corazoncito Que no es su amigo Porque si fuera su amigo Aceptaría Lo que usted tiene Así de sencillo Bueno Pero ese Ese no es el punto El punto es que Aquel que Aquel que quiera Tener amigos Si usted quiere Tener amigos O por lo menos Hoy le cayó La revelación De que necesitaba Tener amigos Debe mostrarse Como amigo Y ese es el punto En la amistad Conyugal Si tú quieres Que tu esposo Sea tu amigo Muéstrate Como amigo Si tú quieres Que tu cónyuge Perdón Que tu cónyuge Sea tu amigo Muéstrate Como amigo Tú primero Es que eso Ese verso Hermano Deja ver tantas cosas No te está diciendo Pide del Señor Que te dé amigos No te dice ¿Quieres tener amigos? Aprende a mostrarte Como amigo Fácil Entonces Hermano Si quiere tener Un buen matrimonio Debe de tener Una buena amistad En su casa En su hogar Y si quiere tener Una buena amistad En su casa Debe mostrarse Usted primero Como amigo Si me estoy dando A entender Amén Muy bien Vayamos Avanzando Porque La semana pasada Bueno dejábamos Un poquito inconcluso Eso Nada más que quería Retomar algunos puntos Importantes de esto Y vamos a ir viendo Cómo es que se desarrolla La amistad ¿Qué le parece Hermano amado Que vayamos A jueces Capítulo 7 Verso 13 Veamos otras Características De la amistad Qué importante Es que 7 13 Qué importante Es que En la Perdón En el hogar Se desarrolle También amistad No sé si usted Está de acuerdo Miren No solamente En lo conyugal Hay unos que dicen ¿Verdad? Yo no soy tu amigo Soy tu padre Sí, es su padre Pero Debería ser bueno Que también Hermano De alguna manera Sería bueno No en todos los casos Va a ser así Hermano Pero sería bueno Que en algunos casos También puedan Sus hijos decir Mis padres Son amigos ¿Verdad? Esa sería una cosa Maravillosa Que también Hermano Hay que entender Ciertas etapas ¿Verdad? Porque no siempre Su hijo va a ser Su fiel compañero Para toda la vida Usted lo ha cuidado Usted le ha dado Su cariño Su amor Pero eso Algún día Va a tener que terminar Hermano Yo me ponía a pensar Hace Unos días No, hace Hace ya una semana O dos Tal vez En la situación De cómo deber Cómo sería Para un padre El hecho Del desprendimiento Mire Yo me acuerdo Cuando uno es pequeñito ¿Verdad? Y está los primeros años Con sus padres Pero desde ahí Empieza a agarrar Independencia Independencia Perdón Es que fíjese hermano Que tengo algo en la lengua Y no me deja hablar bien No puedo cantar bien No puedo hablar bien Y Y Y Y Y por eso Me salió Aquel horror Pero Empiezan a tener Su independencia Fíjese que el muchachito Vive hasta Hasta que edad Entran los niños A la escuela A los 4 o 5 años ¿Verdad? A los 4 o 5 años 5 años Pegado a sus papás Hay algunos Que desde antes ¿Verdad? Porque los mandan A la guardería De plano Pero Por En promedio Debería ser A los 5 o 6 años Que se empiezan A desprender Yo me acuerdo Que Cuando yo era chiquitito Iba a la guardería Yo Porque Mis papás Ambos Trabajaban Y Mi mamá Salía Allá Por la tarde Y mi papá Creo que Se necesitaba Todo el día ¿Verdad? No De eso No me acuerdo Muy bien Pero me acuerdo Que entonces Yo iba a la guardería Ay Pero me acuerdo Las primeras veces Que iba Hermano Era llantos Y llantos Y llantos No me podía Yo No podía Yo Permitirme La idea De decir No voy a estar Más con mis papás No podía Hermano No pude No pude Me costó trabajo Después Hermano Entré Al kinder Y cuando Ya pasaba El 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 año Escolar Iniciaba ¿Verdad? Cada año Hermano También empezaba De chillón Ya Más o menos A la mitad Como que ya No tanto Y ya Al finalizar Ya todo Tranquilo Pero Llegaban las vacaciones Y llegaba El tiempo De regresar Y otra vez Entonces Hermano Eso cuesta A los hijos Y hermano Fíjese que Eso Después Uno se va Dando cuenta De ciertas cosas Por ejemplo Cuando A un hijo Le toca Viajar Solo Mire hermano Me acuerdo Del primer viaje Que tuve que hacer Yo solo No me dio miedo Pero Si me sentía Rarua Estar lejos De casa Y yo me pregunto ¿Cómo será Esa situación? Pues es lo que Yo le estoy comentando ¿Cómo sería Esa situación Con los Con los padres Cuando Cuando Sus hijos Están yendo? ¿Cómo Podrían actuar Estos? ¿Qué es lo que Podrían sentir? ¿Qué pensamientos Podrían llegar A la mente? Porque mire Cuando uno Estaba chiquitito Pensaba uno Que los papás No lo querían Y que por eso Lo votaban ¿Y qué pensamientos Pueden llegar De esa misma manera A la mente De un padre Cuando sabe Que su hijo Ya está Por alejarse O irse? No irse Alejarse es mejor ¿Verdad? Porque en realidad No se va a ir Sino que Solamente Que ya no va a estar Más con usted Entonces hermano amado Pero El punto De todo esto Era que usted Aprendiese a tener Una amistad También en casa Pero al punto De que va a entender Que algún día Va a tener que Soltar la bendición Porque si no Suelta Suelta la bendición El asunto Se va a poner grave Amén Pero bueno Entonces no queremos Que pase eso Por eso Que mejor Se desarrollen amistades Pero bueno Vayamos en ese 713 ¿Quién lo tiene Por ahí? Me ayuda a leerlo Mire Paremos ahí hermano Mire que características Tiene un sueño Digo un sueño Una amistad Que se comparte En sueños Dice ahí En una de las partes Del verso He aquí Que un hombre Estaba Contando conmigo Un sueño A su amigo Estaba contando Perdón Un sueño A su amigo Y decía He aquí Tuve un sueño Mire que cosa Tan más interesante Aquellos que son amigos Se cuentan sueños Entonces Yo creo que Es una parte Interesante Que dentro Que dentro De la amistad De la que Estamos hablando Dejando un poquito A la par Ahorita A los hijos Y regresando Al tema Conyugal Es importante Que si va a haber Una amistad Se cuenten secretos Se cuenten sueños Y otra parte Más importante Es que haya sueños Porque mira Que Mira hermano Que Lo que el enemigo Quiere hacer Es quitarle A usted Sus sueños No sé Si usted Se ha dado cuenta Pero El señor Pone sueños En usted Y el enemigo Viene y se los quita Pero usted Debe contarlos ¿A quién? A todos No A su amigo Y de plano De ahí Se lo tiene que Contar al mejor amigo Ahora mire Si el mejor amigo A veces es Agresivo Con sus sueños ¿Verdad? Y a lo mejor El enemigo Lo usa ¿Verdad? Para arruinarle Los sueños No se preocupe Cuénteselos A sus otros amigos Ahí tiene En la casa Otro montón De amigos Para juntos Poder cantar Y contar sueños Acérquese A ellos Cuénteselos Y alguno Va a decirle Amén ¿Verdad? Pero no deje Que sus sueños Se los quiten Pero si tiene Que contarlos Así que Un amigo Se le cuentan sueños Ahora A los jóvenes Cuando va a haber Una amistad ¿Verdad? Se empiezan A contar Sueños Fíjate Fíjate Que yo Tengo Esto Fíjate Que yo Sueño Con hacer Esto Con aquello Es parte Importante De Una amistad Entonces Por eso Yo les decía A los jóvenes A la semana Pasada No busques Un novio No busques Una persona Que te guste Deja Que el Señor Te lleve Por los caminos De la amistad Deja Que una amistad Se desarrolle Ni pienses Ni pienses En la palabra Novio Si no Has dejado Que eso Se desarrolle Eso solito Se va a dar Solito Se tiene que dar Amén A ver jóvenes Se tiene que desarrollar La amistad Si no tiene Estas características Estamos perdidos Pero bueno Vayamos al verso 14 A ver A ver Quien me ayuda Por ahí Había un hombre Eso es lo que dice El verso anterior Que le estaba contando A su amigo Que le estaba contando Un sueño Y aquí Hermano En el verso siguiente Entra lo interesante Porque el amigo Al que le contó El sueño Le responde Le dice ¿Qué le dice? El sueño Significa esto Esto y esto O sea que los amigos Deben interpretar sueños Ahora Si a ti te están contando Un sueño Tú debes ser Intérprete del mismo Tú debes de ser Intérprete del mismo Eso pasa hermano Solamente A un nivel especial Donde verdaderamente Hay una amistad El amigo Le interpretó El sueño Los amigos Interpretan sueños Mira hermano Si nos vamos A un lenguaje Un poquito más amoroso El amigo Al que se le contó El sueño Se va a encargar De que ese sueño Se haga realidad Tu coño Ya tiene sueños Hazlo realidad Hazlo realidad Hermano No se lo estoy diciendo Que ores Y profetices Y declares Hazlo realidad Acércate Hazlo realidad Trabaja En lo que sea necesario Para que ese sueño Se llegue a cumplir Para que se haga Una realidad Mire Vamos a ir A otro verso Rápidamente Segundo libro De Samuel Capítulo 15 Verso 27 El tiempo Aquí avanza Muy rápido Así que Apúrese hermano Cuando lo tenga Me dice amén A ver Que dice hermana Por favor Dijo Dijo alemán De reyes No eres Un residente Vuelve Tanto De la ciudad Y vuelve Con vosotros De los dos hijos Además De los dos hijos Ok Fíjense esto Segundo libro De Samuel 15 37 Ajá Perdón 37 Sí Sigue adelante Yo te digo Hasta donde Bueno Pero sigue Ajá Sí 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 Estás bien Sí Sí Así Ahora, bueno, bueno, hasta ahí, hasta ahí, espera. Dice que este hombre, el que está en el verso 37, era amigo de David. Entró a la ciudad cuando Absalón entraba en Jerusalén. ¿Sabes qué es lo que estaba pasando ahí? Que este hombre entró justo en el momento cuando estaban entrando los otros. O sea, que estaba dispuesto a arriesgarse por su amigo. Un amigo se arriesga hasta lo último. Mire, yo en la Biblia noto a veces ciertos hermanos matrimonios, uniones, ¿verdad? Ahora, noto a ciertos esposos que como que no tuvieron buenas características. No me voy a decir nombres, pero noto que les hizo falta amistad. Es que de alguna manera puedes tú tener un matrimonio donde estás con tu esposo y esposa, se aman, se hacen compañía, son fraternos, pero les llega a faltar la amistad. Y es que en la amistad está esa característica donde están dispuestos a arriesgarse por ti y tú dispuesto a arriesgarte por ellos. Yo he escuchado matrimonios que dicen, yo por aquel desgraciado jamás me voy a arriesgar. ¿Así? Entiendes hermano, que esa no es una mala palabra. Sin gracia. Yo por ese bueno para nada jamás me voy a arriesgar. No sé ni siquiera en qué momento me uní con él. Menos me voy a estar arriesgando por ese. Eso no debería ser así. Y el alemán no tiene que ser que eso no debería ser así. Si hay una amistad, debe de haber ese arriesgue. Y sería mejor, sería más completo y sería más bonito. Y bendecido eso, si te llegas a arriesgar por tu cónyuge. Yo veo ejemplos así y me quedo sorprendido. Es de veras algo hermoso cuando el Señor permite que ese tipo de situaciones sucedan. Pero fíjese que vamos a ir viendo, ¿verdad? Algunas otras situaciones aquí que vamos a ver importantes. Vamos a Cantares, capítulo 2, verso 4, Cantares 2, 4. Y con eso estamos continuando, ¿verdad? Lo que venimos platicando acerca de los diferentes amores que encontramos en la Biblia. Cantares, capítulo 2, verso 4. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Y así mismo me ayuda a leerlo, ¿verdad? ¿Qué dice? Bien. Mire qué situación tan tremenda. Me ha traído al banquete. Y su estandarte es el amor. Ahora, echémosle la lupa a la palabra amor ahí. Porque la palabra amor no es la misma palabra que Cantares 1-9. Que era la que le mencionaba yo la vez pasada. Que se la mencioné ahorita hace un momentito también. Bien. Esta palabra amor que está ahí es la palabra, denme un segundo aquí, es la palabra Ajavá. La palabra Ajavá significa amar, afecto, deleite, enamorar, gustar y querer. Déjame decirte algo. Déjame decirle algo, hermano. Empecemos por los jóvenes. ¿Te gusta? Ah, ya te metiste a compromiso. Porque esta palabra amor es la que está ligada íntimamente a un compromiso. ¿Te gusta? Ya caíste. La amistad se llegó a desarrollar de una manera tan preciosa que de pronto ya te llegó a gustar y te diste cuenta que te gustaba. Por eso te digo, es más hermoso cuando dejas que pase todo eso solito. Que no andas tú buscando, ¿verdad? ¿Ves a fulanito de tal y dices, ay, ese me gusta? No, porque ni lo conoces. No, no, espérese tantito, no, espérese. Es lo que estoy diciendo que no se hace. Lo miraste. Fueron amigos, pero nunca con la visión de que me gusta y me lo voy a hacer mi amigo para cumplir con la regla. No, 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 no. Me gusta, pero lo hago mi amigo. Así cumplo con las reglas que puso ese pastor loco. Yo no las puse para empezar. Si te gustó, ya es porque pasó todo esto. Por eso te digo, deja que fluya una amistad como debe de fluir. Si no, hermano, entonces, al final de cuentas, mira, si te gusta, ya te enamoraste. Y solamente tienes una amistad para que el pastor vea que estás cumpliendo con los pasos. Hermanos, hermano, fíjate que estás metido en una situación que se llama amigos con derechos. Sí, porque mira, te va a gustar, se van a abrazar, se van a hacer esto, se van a besar, se van a hacer el otro. ¿Y qué son ellos? Amigos. No es eso lo que plantea la amistad con derecho. ¿Usted ha escuchado eso de amigos con derecho? O sea que, hermano, perdón, no estamos diciendo esto para fomentar los amigos con derecho en la iglesia. No te tiene por qué, hermano, llegar a gustar si no te has desarrollado una buena amistad. Es más, déjame decirte, me atrevo a decirte, te estás engañando si tú dices que te gusta, pero no has tenido una amistad. Tú mismo te estás engañando. Pero bueno, eso es para los jóvenes. Regresemos aquí porque esto ya es el compromiso, esto ya es otra parte de amor. Esto ya va como que ascendiendo el tipo de amor a manera de que éste ya empieza a ser de una manera distinta. Por eso, oiga, lo que significa, se lo leí hace un momento, pero se lo vuelvo a leer. Enamorar, oiga, significa amor, afecto, deleite. Y oiga esto, enamorar, oiga, gustar y querer. Enamorar, gustar y querer. Aquí ya tiene que haber algo. A los que son ya espusos. Todavía te gusta. Aquel, aquella. Porque seguramente que te gustó. Como decíamos el domingo pasado, ¿verdad? Si no te gustó, sería su mentiroso. Porque entonces, si tú dices, solo me gustaron sus sentimientos y no te gustó lo demás. Mentiroso. Mentiroso, a final de cuentas. Te tuvo que haber gustado. Pero la pregunta sería ahorita, ¿todavía te gusta? ¿Todo bien? Porque si todavía, más bien, si ya no te gusta, es por eso que ha ido decreciendo todo eso. Por eso es que tu matrimonio está ahí, pero está, pero no está. No sé si me estoy dando a entender. Está, pero no está. Porque, mira, no tienes una amistad. Luego, aparte, no te gusta. Ya no te gusta. Porque te gustó, pero ya no te gusta. Y como que ya no estás tan enamorada. Enamorado. Yo le he dicho eso. Es que debemos dejar a la par la costumbre y debemos empezar a hacer las cosas correctamente. Por eso, si tú quieres que esto vuelva a resurgir, que vuelva a hacer esto, hazle caso, no a mí. Si no lo que dice la palabra del Señor, te va a ayudar. Pero volvemos. Y querer. Mire, usted sabe que una cosa, ¿verdad?, es amar y otra cosa es querer. Y hay uno, uno que canta, ¿verdad?, por ahí, que dice que amar y querer no es igual. ¿Y cómo dice? Amar es sufrir y querer es gozar. Como que dejando entrever que no está bueno querer. Pero en este tiempo quieres y amas. No es como dice el príncipe de la canción. Tienes que querer y tienes que amar. Eso lo dice ahí, te lo digo yo, hermano. Te tienes que querer, te tienes que gustar y enamorar. Enamorar, gustar y querer. Entonces, amar y querer. Perdón, aquí, según esa palabra, es una sola, es lo mismo. Pero son diferentes cosas. Entiéndase que querer es una cosa y amar es otra. Pero tú tienes que aprender a querer y amar. Y eso está dentro de una sola cosa. Este tipo de amor. Qué hermoso es cuando una persona llega a tener esa clase de amor. Donde ya está, no solamente viene una bonita amistad, se aman como amigos, se aman como hermanos, hermanos, sino que aquí ya se aman y se quieren. La amo porque ya la amaba de antes. Pero a esta persona la quiero tener conmigo siempre. Ay, hermano, debe ser un punto bien lindo cuando eso llega a suceder. No sé si usted está de acuerdo. Si usted está de acuerdo, por lo menos diga amén. Así que, mire, vayamos a ver algunos ejemplos aquí. Ajabá. A, H, A, B, B, nada más es. A, H. Le iba a decir, hermano, es que mire que no se acostumbra a decir las cosas bien mal. Ajabá. A, H, A, B. B, A, H. Por cierto que le digo ahí porque llega a decir, B de, no, 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 es B de B, nada. Ni B grande, ni B chica. Si usted está acostumbrado a decir B chica, B grande, B de burro, B de vaca, ninguna de esas cosas está bien dichas. Es B y V. B y V. Yo me lo quedé grabado porque una maestra que tenía de español siempre estaba molestando con eso. Y nos decía, es que no es B chica y B grande. Es más, todavía aceptaba que dijéramos B de burro y B de vaca. Pero lo que no nos aceptaba era que dijéramos B chica y B grande. No, 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 no. No es que B chica y B grande. Es B y un V. Si ustedes no sabían aquella letra que tiene dos palitos así, unidos. En vertical, ¿verdad? Esa es una letra que se llama U, B. No se llama B. Así que nada de B chica o B grande. Perdónese, aquí alguno dice B chica o B grande. Pero así como me regañaron a mí, así yo lo quiero regañar a usted. Bueno, entonces en esta parte el amor debe de ser realmente importante que ya empiece a haber otra clase de situaciones un poquito ya más, ya más encaminadas a, no sé si esta palabra se escuche bien. Es que bien eso lo dice querer. Pero déjeme decírselo de una manera un poquito más profunda. Desear. Usted desea. Yo sé que hay algunos religiosos que dicen la palabra desear. No sean religiosos, perdón, perdón. Se me fue la lengua. Pero yo sé que hay algunas personas que dicen que no está bueno que uno diga deseo porque deseo tiene que ver con la magia. Y fíjese que si usted investiga la palabra, nada que ver. Yo lo investigué una vez, pero eso será otro tema. Yo no estoy hablando de magia. Le estoy diciendo, es algo que usted quiere. Anhelo tal vez, para que no haya reclamos. Anhelo. Cuando tú ya estás anhelando a aquella persona, hace una situación bien tremenda. No solamente que estés con ella. No solamente que por fin lo hayas logrado. Hayas estado con él, con ella. No, no, no. Sino que debes de aprender a anhelarla. A quererlo, como que a desearlo. A decir, yo quiero estar con este ya. Que te haga falta, que le hagas falta. Eso debería de darse ya en esta etapa. Pero sin la necesidad de que todavía estén juntos. Esto para los jóvenes. Y para los demás, es exactamente lo mismo. Porque debes de darte, no darte tanto a desear en el sentido de que te escondas. No. Sino que date a desear, pero también desea con gran profundidad a tu cónyuge. No te migues. Déjate amar. Déjate amar. Este es el picharismo. Déjate amar. Fíjese que, bueno, ya para esto, aquí hay otra situación ahí, pero no la vamos a platicar ahorita. Déjeme ver cómo vamos de tiempo, porque quiero ver si todavía le alcanzo a decir esto. Sí, lo alcanzamos a decir. Vayamos a Cantares 1-2. Miren, el primero que citamos era Cantares 1-9. Luego, Cantares 2-4, me parece. Y este es Cantares 1-2. Cantares 1-2 ya habla, hermano, de una postura ya más profunda. Ya más, yo creo que ya ha llegado a su, no a su punto máximo, pero sí ha llegado a uno de los más fuertes. Esa la encontramos ahí en Cantares 1-2. ¿Qué dice? Si alguien me ayuda, por favor. O si él me besara con besos de su boca, porque mejores que el vino son sus amores. Sus amores. Mejores son que el vino. Sus amores son mejores que el vino. Sus amores son mejores que el vino. Entonces, ¿qué clase de amores serán esos? Ahí la palabra amor es la palabra dot. D-O-D. La palabra dot. Y la palabra dot significa hervir. Esto es figurativamente, ¿va? O sea, entiéndase como que es un amor que hierve. A ver, hierve, hierve. No precisamente estoy hablando de que ese amor mata, ¿verdad? Porque lo meten a uno hervir y es, no, 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 no. Por eso lo dijo figurativamente. También significa amar, es el símbolo del amor amante. Esto ya es a un punto donde, mire, no se ha llegado a consumir. Porque, ¿usted ha puesto agua a hervir alguna vez? Sí, varias veces. Cuando el agua hierve, parece que está en su punto máximo. Pero en su punto máximo es cuando ésta llega a convertirse en gas. Usted pensará, perdón, hermano. No sé si estoy bien, tal vez un químico lo pudiera confirmar. Pero ahorita, según yo lo he entendido, ¿verdad? En las clases de, ¿será eso química o será física? A ver. Es una de esas dos. Ese no es el problema. ¿Usted se acuerda que hay un ciclo del agua? El agua es H2O, pero se presenta en tres presentaciones distintas. Es líquido, sólido y gaseoso. Pero yo me acuerdo, hermano, cuando íbamos en la primaria, ¿verdad? Era donde lo explicaban así. Siempre nos lo explicaban con una montañita y una situación de cosas ahí bien tremendas. ¿Cómo era el ciclo, pues? El ciclo era que usted ponía a hervir un poquito de agua y ésta se hacía vapor. Y según llegaba a las nubes y entonces bajaba otra vez en forma de agua y una situación así. Ah, no, llegaba de las montañas que se hacían hielo. Y no sé cómo era el ciclo ese. Pero lo cierto es que, hermano, cuando usted pone un pozo, una olla con agua a hervir, resulta que ésta empieza a echar burbujitas. Y usted piensa, ese es su punto máximo. No, pero es su punto máximo. Todavía va más allá. Cuando ésta se consumió, a usted no se le ha llegado a consumir el agua. Por ejemplo, hermano, que pone usted unos guisantes. Para no decir verduras, ¿verdad? Pone unos guisantes a hervir. Y de pronto le llamaron por otro lado y ahí los dejó hirviendo. Dijo, total, pues nada más van a hervir. Y de pronto cuando regresó ya no tenían agua. Su olla toda bonita, estaba toda blanca así, con el agua reseca. Y ya toda el agua se había hecho gas. Ese es el punto donde se consumió el amor. Pero no se consumió para terminar. Hermano, en este sentido estoy hablando de que aquí ya está llegando casi a su máxima expresión. Porque según lo que veíamos en Cantares 5.2, esta etapa sería la de perfecta mía. Y parece que ya todo es así. Sí, llegó a ser perfecto, pero tiene que llegar a consumarse. Entonces, vamos a ir explicando esto. Cantares 1.2, ya lo leímos. Y me besara con besos de su boca porque mejor que el vino son sus amores. Dijimos que era hervir, símbolo del amor y es amante. Entonces, en esta etapa ya es un amor que está realmente, mire, regresemos a la palabra, efervescente. Está en una expresión muy linda. Se quieren, ya pasó todo lo anterior que se deseaban, pero ahora ya pueden estar juntos. En el caso de los jóvenes, en el caso de los otros, ya va a ser todavía mejor el momento de estar juntos. No estoy hablando precisamente de lo sexual, aunque también podría incluirlo. Pero, o sea, una cosa, estoy hablando de que a veces, hermano, llega un punto donde no toleran estar juntos. Están casados, no quieren separarse, no quieren divorciarse ni nada, pero no quieren estar juntos. Y esto también se tiene que llegar a dar. Ah, ya lograste hacerlo de tu amigo, ya lograste desearlo, ya lograste darte, enamorarte de él una vez más, gustarle que le gustes y todas esas cosas. Aquí es el momento donde ya llega el momento, donde puedes reunirte y hacer todo eso. Pero es necesario que aprendas a amar. Es necesario que no dejes a la par todo ese tipo de cosas. Vamos a ir terminando en esta oportunidad. Quisiera, solo denme aquí un segundito. Mire, solo leamos un verso. Proverbios 17, 17. Yo termino con eso porque es lo que veníamos diciendo. Perdónenme que de todo este tema haya sido más enfático en la amistad. Porque en la amistad le dimos la mitad de este tema y el entero pasado a la amistad solamente. Pero aquí le voy a decir por qué. ¿Alguien tendrá por ahí la traducción al lenguaje actual? T-L-A ¿Me puede ayudar, por favor, en ese mismo verso? T-L-A T-L-A Gracias. El amigo siempre es amigo y en tiempos difíciles es más que un hermano. ¿Y ya? Ok. Con eso casi vamos terminando porque le indicar de otro aquí al hermano. Entonces, lo que dice antes de que lea perdón es que realmente lo que llega a provocar la destrucción de un matrimonio o el debilitamiento del mismo es la falta de amistad. Por eso hay que desarrollar más la amistad. Pero bueno, ¿qué dice hermana? Sí. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado y repensido para la venida de nuestro Señor. Espérame, espérame, espérame. ¿Cuál me leyó, hermana? El veinti... El veintitrés. Veintitrés. Ah, sí. Sí. Vuelvo a leer, hermana, por favor. Que el niño Dios de paz os santifica por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado y repensido para la venida de nuestro Señor. Debemos entender que, aunque la situación de tipo sexual, entiendes de sexual, ¿verdad?, con lo que tiene que ver con el cuerpo. Es importante, debe de desarrollarse también con importancia la situación espiritual y la situación del alma. Si nosotros trabajamos más en lo espiritual y en lo almático, estamos hablando del matrimonio. Si usted trabaja primeramente esas áreas y no descuida esas áreas, lo que se da sexualmente hablando se va a dar solito. Por eso que ahí habla del espíritu, del alma y del cuerpo. Pero cuando hay una buena relación entre lo que es espiritual con lo corporal, entonces vamos a llegar a comprender, a entender que la situación sexual viene añadida. ¿Cuándo? Cuando desarrolla usted primero bien lo almático y lo espiritual. ¿Sí me dió a entender? ¿Sí me dió, hermano? Bueno, ¿tiene alguna pregunta, duda, sugerencia, queja, reclamo? No. Es que hablábamos de tres. El amor dos, dijimos que ya era un amor donde a final de cuentas todo lo anterior se puede llegar a consumar, ¿verdad? El resultado, más bien sí el resultado, no el final, pero sí el resultado de todo el amor. Porque hablamos de otros dos amores. Hablamos primero de... Se me olvidó la palabra, pero ese primer amor es el que dijimos que era amor entre amigos, era un amor con amistad, ¿verdad? Y el otro amor ya es un amor donde se empieza a desear, se empieza a querer, se empieza a enamorar, para que finalmente se llegue a tener el otro amor que es dot, que ya es el resultado de los anteriores. El resultado de los anteriores, entendiendo que querer y amar están incluidos en una sola palabra, en ajabá, ¿verdad? Querer y amar están en una misma palabra, y aunque querer y amar significan dos cosas distintas, ¿verdad? Eso yo no estoy contradiciendo a su príncipe de la canción, pero aunque son distintas, en el matrimonio debe de haber las dos. Deben de quererse y deben de amarse, en uno solo. Amén. Espero que... Si me diga entender. Un poquito. Pero bueno, este... Si hay alguna pregunta, duda, que es la sugerencia. No, aparte, no va. Bueno, pongámonos sobre nuestros pies. Vamos a orar. Yo creo que los días como voy a ponerlos a aplaudir para que no se me vaya a dormir usted. Pero bueno. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias por tu palabra que ha sido a nosotros entregada, Señor. Por favor, ayúdenos.